Los procesos de la vida Yo los estoy superando De plebillos supe mucho Me humillaron demasiado No se me olvidan los tiempos Cuando no tenía nada Es muy triste la pobreza Algo que no he superado Rencor no crean que los guardo Mucho menos envidias A pesar de ser tan pobre Siempre hubo pa' las tortillas Esa gente no pensó Que algún día crecería A mis padres le agradezco Por verme he dado una vida De la mina, la casita Más bien un tejabal Así se burlaban todos No se me puede olvidar Tal vez fuera de ladrillo Pero si era un hogar ¿De qué sirve a tener todo? Si no saben valorar Nunca humilles a nadie También me chingo También me chingo chambeando Mis padres no me olvido Siempre los voy a ayudar Mientras Dios me preste vida Conmigo pueden contar Sin saberlo anden juzgando No hablen por hablar No hablen por hablar Las apariencias engañan Se pueden equivocar De mí hablen lo que hablen No creo que me ha de importar A mí cálleme la boca Así que no hablen de más ¿Para qué digo mi nombre? Si ya sé que me conocen Solo hablo con la neta No se aguiten ni se enojen Me vi, yo sufrí mucho De tantas humillaciones Ya les golpe de mi vida Ya me voy a mis labores No se aguiten ni se enojen